Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. Darwin Quintero, colombiano que milita actualmente con el Houston Dynamo de la MLS, desde esta temporada eligió el jersey que quiere de regalo para sus cumpleaños, entre el de las águilas de la América o el de Santos Laguna, clubes en los que militó en su etapa por la liga. En una entrevista con Eugenio Díaz, analista de fútbol, Darwin fue cuestionado por su entrevistador sobre qué jersey prefiere para su cumpleaños, a lo que entre risas pero tajantemente el colombiano eligió la de Santos Laguna. Eugenio comenzó preguntándole su fecha de cumpleaños y al enterarse que es el 18 de septiembre, le prometió un jersey de América o de Santos, la del Santos, la del Santos, dijo sin dudar el futbolista. Darwin Quintero jugó en Santos Laguna del 2009 al 2014, en donde ganó una liga y una copa MX, mientras que en América de 2015 al 2018 ganó dos con K-Champions. Fue en Santos Laguna donde tuvo mejor paso, pues en América nunca pudo llegar a su máximo nivel, tal como lo mostró en Santos Laguna.